Lo segundo que ha dicho también Lazo es que le daría un mes al ciberactivista Julian Assange para que salga de la embajada, esto tiene unas connotaciones globales. Entonces eso sería un golpe también para lo que es la soberanía de la información, para lo que es todo el tema de la transparencia de la información. Eso sería otro tema que tendría repercusiones tanto regionales como globales. Música Acá en el Ecuador hay ya grupos que se han manifestado en contra de esta posición, grupos que han ratificado que desde el Ecuador se exige que se siga con el asilo de Julian Assange. Música Música Música